¿Cuánto siempre es ocho? La raíz. Sí, pasándote por mi te sienta porque se ve que no soy rubia teñida, viste, queda medio... Me mata, me mata, muerta la niña y me mata. Y el 25 te sienta, te queda... ¡Ay! ¡Ah! ¿Qué hicieron de nuestra casa? Bueno, claro, es que, técnicamente hablando, no es más nuestra casa, por eso... ¡Dale, Hopi! ¿Contá qué hicieron de la casa? ¡Ay, Hopi! ¡Me dijo, me muero! A ver, permiso, 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 permiso... ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Tranquila, que soy la sobrina, ya les explico a todos, ¡y hacemos el Scrum! Eh, se tienen que acostumbrar a que esto ahora es un gran campus, lo que es la mansión se convirtió en la residencia del Mandelite. ¡Bienvenidos! ¡Welcome! ¡Chicos, a ver! ¿A dónde más te están viviendo? ¡Están vivientes! ¡No me miento! ¡Sí, vuelvan! ¡Vuelvan que no se quiera! ¡Mirá, mirá, mirá, moncosos! ¡Si yo soy tu tío, vamos a hacer lo que yo te digo, ¿está bien? ¡Así que no rompas! Voy a rompertelo, nero, justamente porque sos mi tío, y te extraño, y te quiero, con todo mi conocimiento. ¡Ay, sorry! ¡Ja! ¡Sorry, chicos! ¡Es nueva! ¡Está en adaptación y toda esa etapa! ¡No! ¡Es muy, muy doloroso, realmente! ¡No! ¿Es que en otro cuarto? No, es que no... No hay más... El cuarto de ustedes, el cuarto de los guardados es ahora, así que por... ¡No hay papelones! ¡Lo juro! Bueno, basta, no me hagan, por favor... Eh... A ver... Primer día de clases, tienen las pruebas en el cuarto, y quiero que se cambien, y quedan las... ¡No le digan que vienen del pasado y eso porque van a quedar como locas y no se hacen amigos más, eh! ¡Se los digo! Porque yo te las escondía, cachetes! Me re divertía, me parecía re... No sabía que ni las tenían... ¡Ay, cómo los quiero! Y no sé... ¡Amaquita! ¡No! ¡Ay, no! ¡Pendeja! ¡Te voy a matar! ¡Ay, pendeja! ¡Me re decía pendeja! ¡No lo creo! ¡Ay, qué amor! ¡Chicos, va! ¡Va! 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 ¡Sori! ¡Sori! ¡Ay, dale! ¡No, dale! ¡Ok! ¡Es el barro del baño! ¡El momento! ¡Que todos hacen... ¡Lío! Bueno, si le ponemos onda tal vez... Ah, ¿y si te pongo una piña tal vez? ¿A lo mejor? ¡Claro, sí! ¡Piña, piña, jamón! ¿Qué me pega? ¿Qué me pega? ¿Qué me pega? ¡Paren! ¡Ay, paren! ¡Paren! Sí, te traigo un banquito así... ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué graciosas! ¡Dame esto! ¡Ay, no! ¡Te voy a preguntar algo! ¡No lo pueden ver! ¡No se puede ver! ¡Hala! ¡Va a ver qué es eso! ¡Dale! Una foto, parece, ¿no? No sé si... Bueno, está bien... Paz y... Ustedes y yo... Hace ya unos años... Que vos traes la foto que yo trae... ¡Ay, por Dios! Chicos... No se dan cuenta, está trucado. Yo nunca me saqué esta foto. Es imposible. Sí, te la sacaste, te la sacaste... ¡No! Pero para la mar que viajó en el tiempo, no pasó porque viajó antes... Antes de los... ...que... Eh... Se... Se cambian y bajan a ensayunar y no me hacen decir... Las cosas que yo no... Meñeca... 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 ¿Qué? 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 ¿Qué?